¡Suscríbete al canal! ¡El Green Cookie! Oye, espérate, 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 esos aplausos tienen que, como que, espérate, un aplauso, Corillo. Activo, activo, activo. Ok, ok, ok. Green Cookie, ¿cómo te sientes, papi? Estoy bien, gracias a Dios, contento y mucha música es lo que hay, no hay más nada. Este Green Cookie, para que la gente, ¿verdad?, vaya sabiendo un poquito más de ti. Green Cookie, ¿dónde nace Green Cookie? Vámonos a irnos por, o sea, tú eres de Estados Unidos, eres de Puerto Rico, eres puertorriqueño de pura cepa y te fuiste para Estados Unidos, o eres de Estados Unidos y después viniste para Puerto Rico a corta edad. No, no, soy de PR, pero Green, te voy a explicarlo del nombre, que mucha gente se cree que viene por el canal, y no es así, primero vino Green, no, primero vino Cookie. Cookie, yo te conocí por Cookie, exacto, vino Cookie, iba a ser de Cookie primero, la galleta. Entonces, eso me lo pusieron en el trabajo que tenía para ese tiempo, y después como que decidí... Pero que es que, perdonando, ¿verdad?, ¿por qué la galleta? Es que en verdad... ¿Te gusta la galleta, eh? No, en verdad me encantan las macadamia. Hombre, que tengo una aquí, este es que, sí, no, lo que pasa es que cuando yo estoy entrevistando... Bueno, como estoy hablando contigo, la guardo bonita mejor, ¿está bien? Sí, la guardo bonita, vamos a seguir entrevistando a Green Cookie. A jugar al truco. ¿Está bien? ¡Una bulla! Este, por eso te dicen entonces Green Cookie. Mira, se nos fue el hilito. No, no, primero vino Cookie, en el trabajo que tenía para ese tiempo, y después vino Green. Ok. Y es porque me identifico mucho con el significado del color verde, que es dinero, esperanza y naturaleza. Uf. Que mucha gente piensa que viene del cannabis, pero no, no, no viene del cannabis. ¿Le mete? Sí, tengo licencia, tengo licencia, estoy medicado, seguro. Duro. Este, Green, eh... Me alegra porque, ¿verdad?, cuando... Yo no sé si tú te acuerdas cuando nos conocimos. Bueno, este, pues obviamente tú estabas soñando. Claro. Como todos los días, todo el mundo sueña, ¿sabes? Nosotros a lo mejor cumplimos una realidad que queríamos, pero cada vez que cumplimos una realidad de la vida, queremos seguir soñando. Es igual que Bad Bunny, es igual que Anuel, es igual que gente que están súper pegadas, íconos, hasta el mismo Daddy Yankee. Sigue soñando para hacer cosas del diario. ¿Cuál es el sueño, ese sueño que quiere lograr Green Cooking para su historia de la vida? Que diga, yo quiero lograr esto, que sería lo máximo para mí. En verdad, yo cuando, cuando chamaquitos, me gustaba mucho ir a los talent shows y eso de imitar a Michael Jackson, Chris Brown, Daddy Yankee, so quisiera que en verdad que en un futuro quisiera como que ser de influencia, ¿me entiendes?, de los chamaquitos que quieran imitarme, pintarse el pelo verde como yo, vestirse como yo, cantar como yo, so quisiera eso y obviamente quisiera un Grammy, quisiera ganarme un Grammy como cualquier artista, pero quisiera hacer la influencia para los chamaquitos y que se identifiquen con la música que hago. Así que cuando tú hagas, por ejemplo, este, como Chris Cross, vamos a hablar de Chris Cross, cuando se ponían los pantalones al revés, el que sabe de la historia de Chris Cross sabe de lo que yo estoy hablando, vamos a orientar un poquito a la gente que no sabe quién es Chris Cross, Chris Cross es un dúo, ¿verdad?, eran dos personas, sale la portada ellos al revés, pero los pantalones estaban al revés, los pantalones estaban al derecho de al derecho y al revés de al revés como yo estaba, y tenía una canción que se iba más, yo, yo, Chris Cross, tú quieres que marcar que cuando tú hagas, como por ejemplo Larry Over, que cuando empezó a pintarse el pelo de verde, todo el mundo se lo pintó de verde por ahí, o sea, y todo el mundo, pues, Nicky Jan se hizo un tatuaje aquí, como tú, ahora estoy viendo que tienes un tatuaje ahí también, pero si te das cuenta, antes nadie se atrevía a hacerse un tatuaje en el cuello, desde que Nicky Jan, vamos a decirlo así, por lo menos yo lo vi desde ese punto de vista, empezó a hacerlo así, lo que son artistas Mairi, Farru, pues ya la gente como que, pero de ti, yo ahora mismo por el momento a lo mejor no te he encontrado nada que tú digas, pero cuando tú lo tengas tú vas a decir, wow, eso es mío, claro, claro, entiendes, y tú, pues eso es lo que tú quieres marcar en la historia de los chamaquitos del género de reggaeton. Sí, una tendencia como lo ha hecho J Balvin, lo ha hecho mucho, Bad Bunny, mucha gente con los putis, los pantalones, los recortes que se ha hecho Bad Bunny. Yo me los pongo mucho también a veces. Mira, este, temas como Todavía, Todavía, hay temas, ese tema de Todavía y creo que es un remix. Sí, Todavía Remix. Este, ahí salen artistas como Isaac, ¿verdad? Isaac, Amarion y Marconi Paz. Háblame cómo sucede este encuentro de tú con esos artistas, yo tú los conocías, este, o mira, me gustaría grabar con ellos y lo ofreciste, ¿verdad? Hablar con ellos y se dice, mira, vamos a hacerlo. ¿Cómo fue? Fíjate, pues ya con Marconi ya yo tenía una relación ya que habíamos colaborado desde antes y Sal lo conocía también, pero fue, en verdad fue por Isaac, como que nos encontramos con él en el concierto de Coscuyuela y... El Príncipe, el Cerro Marromal y el Mueco de John Blas. Y ahí como que planeamos para hacer un junte y le enseñamos el tema. ¿En el mismo concert? En el mismo concert no se lo enseñamos, pero tuvimos una relación, como que mera, y él me dijo, mara, estamos puestos para colaborar. ¿Pero eso fue backstage o...? No, backstage. Sí, como que, exacto, viendo el concierto y eso por atrás backstage, pues... Coño, me gustaría, vale, bolo, vamos a meter mano. Claro. Y surgió, como yo digo, esta palabra la uso mucho en los podcasts, es que tengo que usarla, surgió orgánico. Claro, le enseñamos el tema y le gustó y fue el primero que tiró. De hecho, a Marion y Marconi no eran los que iban a tirar en sí, iban a tirar a otra gente, pero como que picharon y así fue Dios que lo quiso y se dio como es. Ahora Dios, si hubiera tirado a otra gente, no se hubiera pegado como se pegó el tema. Súper agradecido con ellos, de verdad. Claro que sí. Saludito a los muchachos que, de verdad, que pronto esperamos en Dios también tenerlos aquí en esto, porque esto es Viral, Master Show. Háblanos del tema. Oh, papi, ¿tienes a todo el mundo bañándose, cayéndole el champú en los ojos, el tema de el champú? Oye, mi gente, estamos encendidos, champú, el tema que está rompiendo la carretera, Green Cookie. Cuéntanos cómo surgió el tema de champú. Te estabas beñando y te cayó champú o estuviste con una gatita que lo olía el tutti-frutti a champú. Fíjate, ese tema en verdad salió orgánico, ni se iba a llamar champú. Fue por el chanteo que dice, baby, ese es dos días, pues la champú. Y desde ahí como que surgió la idea de que vamos a ponerle champú. Como que coño, vamos a ponerle champú para ver cómo, este, ese no tiene remix. Este, creo que viene por ahí un remix, viene por ahí un remix duro. No me digas, no, ¿con quién vendrá ese remix? Viene, 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 viene duro. Bueno, yo espero que después del podcast me digas por lo menos con quién fue este, bueno, de hecho, estamos en el estudio ahora mismo y acabamos de venir para acá para hacer la entrevista. Esta es primicia, esto nadie lo sabe. Ya, ya, ché, pero te repite eso, ¿cómo fue? Estamos en el estudio ahora mismo y vinimos para acá a hacer la entrevista. Ya, ya, ché, papi. Bueno, viene, viene, viene duro. Gracias, 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 papi. Y siempre acostumbro dar las gracias a las personas que se sientan a mi lado, porque yo siempre he dicho que el tiempo de Dios es perfecto y el tiempo es oro. Y nada más tú sentarte conmigo al lado, eso, ¿verdad? Yo doy gracias. A lo mejor el mundo, ¡ay, que mamón! No, mamón no, yo soy realista y la palabra realidad es la realidad. Y nadie puede tapar el cielo con la mano de todo esto. ¿Cómo te va con Montana de producer? Nada, me va súper bien. Estamos trabajando, llevamos ya como tres o dos añitos y medio por ahí trabajando. Súper agradecido con la ayuda de él, con un productor de un súper nombre. Ha trabajado con artistas que están súper pegados. J. Albrecht, soy así, J. Mardel Float. Y aprendiendo porque tiene mucha experiencia, o sea, mi gran amigo. Estoy contento. Mi gran amigo, lo conozco desde Chamaquito, de la escuela, a Montana de producer. Todo el mundo se lo vacilaba. ¿Para que tú veas? ¿Verdad? A Manuel Atoro, ¿verdad fue? Se lo vacilaba, este, lo otro. Y mira dónde ha llegado. Mira, J. Álvarez. Vamos a mencionar el nombre. Carlitos Rossi. ¿Quién más está por ahí? Green Cookie. ¿Qué es mejor que eso? ¿Ah? J. Wille. J. Wille, mira para allá. ¿Entiendes? Hay mucha gente que, que... Ah, y si eso es, si contamos, ahí está también, creo que Cosculluela, ¿verdad? Cosculluela, Luis T. N. One Plot, este... Ricky Martin, era para allá. Mike Tower. Ya, che. Ya tú sabes. ¿Qué piensa Green Cookie del tema de Calle 13? ¿Qué es ese? En verdad... Ay, piso una pregunta ahí, ¿verdad? En verdad, yo la escuché. Ajá. La escuché. Háblame con el corazón. Para mí estaba muy largo, pero está bueno. Tiro bien, en verdad. Usado y esa rap como controversia. Estuvo bueno, pero... No sé cómo lo vea J. Balvin. J. Balvin lo más seguro de la pichea. Sí. Ok. ¿Tú crees que le pichea? J. Balvin no es de tirajera tampoco, que lo más seguro... Mucha gente dice que abusó. Ok. Sí, pero escuché en una historia de J. Balvin como que un cantito de una tiraera. ¿Será que vendrá algo para Calle 13? Puede ser, puede ser, pero no creo que J. Balvin se ponga para Calle 13. Yo pienso lo mismo que tú. Le encontré muy largo. Está como con una pichadera. Pero está lo claro. Rompió culo. Mira, este... Pero está buena, está buena. Sí, me encanta, me encanta, me encanta. Hizo algo diferente a lo que los otros artistas habían hecho. Los pies queman, ¿verdad? Me encanta. Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor tú dirás... Vídeos en Facebook. Empezaste con J. Lenny y Cris Cuevas. J. Lenny y Cris Cuevas. ¿Verdad que sí? Empecé, empecé como productor primero y pianista de los freestyle que hacían ellos. Yo tocaba piano y hacía las pistas para los freestyle. Y por ahí empecé, pero no era Green Cookie para eso. No. Era Flash el pianista para eso. Guau. O sea, tocabas piano. Sí, yo le metía el piano. ¿Qué otro instrumento además del piano le metía ahí? ¿Le metías en cuatro? No, 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 no. Las pongo en cuatro, pero no, no, no le metía el cuatro. Las pongo en cuatro. Esto es un pinche. Oye, una bulla, muchachos. Que están a par... Ahí está. Oye, mi gente, ya tú sabes que estamos aquí con Green Cookie haciéndole un par de preguntas porque siempre me gusta, cuando tú vas a los podcast, a mayor de las veces, ¿verdad? Siempre te hacen las mismas preguntas. Y a mí me gusta como que hacer preguntas, como que ahora mismo tú no te esperaba que yo te iba a hacer esa pregunta. ¿Tú conoces a DJ Cris? DJ Cris, claro. Panita, panita. Ese es mi DJ de toda la vida. Hemos viajado a muchos países y lo llamé. Él fue uno de los, ¿verdad? Que compiró para... Bueno, está con el Adio ahora mismo. Sí, está bien, está bien. El DJ del Adio Carrión. Ahora mismo tienen... Estuve hablando con él y viene un par de cositas a ver la pichadera. Y cuando termine el podcast, te voy a contar un bochincho. Mira, mi gente, pero me contó que vienen muchas cosas y me reflejo de que cuando él me dice eso, te veo, a que me lo dice hoy del Adio, pero mañana yo quiero que alguien me lo diga de ti. Ha dicho, Green Cooking tiene una gira, papi, tiene esto, tiene lo otro, tiene lo otro. ¿Qué va a pasar? Y está pasando. ¿Dónde actualmente, hablando de lo de Adio Carrión, hablando de Cris, que saludos a ellos y, ¿verdad? Mucho éxito. ¿Dónde se va a estar presentando Green Cooking? ¿Qué está haciendo Green Cooking? ¿El booking? Pues ahora mismo estamos dándole al booking. Ahora mismo estábamos en lo que es la pandemia, pues muchas cosas cerraron. Ahora mismo creo que viene la orden nueva. Que van a abrir todo, no puedo usar mascarilla. Ahora viene la vuelta nueva. Hemos cantado, a base de la pandemia hemos cantado en discotecas, shows grandes. Creo que voy a cantar ahora. Es que en verdad voy a ir sorpresa. No puedo decir que no voy a cantar. No lo diga, no lo diga. Pero creo que es el 25. Pero fuera de cámara me lo vas a decir también. No, de alguna, de alguna. Mira, este, es bien difícil y esta pregunta, yo hago preguntas todas serias, pero esta pregunta te la voy a hacer bien seria porque yo sé que te va a tocar tu corazón. ¿Qué se siente pegarse y que la pandemia te haga? Después que ya tú estabas subiendo en viento en popa. Pero quiero que me contestes esa pregunta. Pero quiero que me contestes también cómo se siente después que se acaba la pandemia volver a subir y a romper este año. Ya, fíjate, hermano, pues nosotros teníamos ese tema de todavía Rimi, que mucha gente estaba esperando otro, otro junte y zombamos recordar, pero recordarlo zombamos a principios de pandemia y nos afectó, nos afectó bastante porque estábamos, entiende, ayer era que estábamos en el apogeo para los shows y tiramos recordar y creo que a lo mejor cogió, cogió auge. La gente le gustó y todo eso, pero tenía el hambre de que fueras a los paris a cantar, la 10H, entiende, ¿no te frustró? No, claro, en verdad que no, no me frustró porque todo el mundo pasó por eso, había muchos artistas que estaban encendidos, pero creo que eso fue un faul porque teníamos como que el apoyo del público, el ojo también de la gente, de los artistas y al pasar la pandemia pues tiramos el tema, era el principio de la pandemia que no sabíamos cómo se estaba moviendo la cosa y en verdad eso fue lo único, pero poco a poco nos fuimos acoplando y ahora fuera de la pandemia, bueno, todavía estamos en pandemia, no estamos a decir que... Claro, no, no estamos en 100%, pero por lo menos un 80 y pico ya, ayer la orden ejecutiva dijeron, ¿verdad? Que ya la mascarilla no es obligatoria, este, por favor, pues te la puedes quitar. Hoy es martes, hoy es martes. Mira, este, mi gente de hoy es martes, pero esta entrevista va a salir, pues obviamente otro día, vamos a ir a martes, pero este, ¿qué es el proyecto que viene nuevo de Green Cup? ¿Qué es lo nuevo que viene? Además que me dijiste que viene un montón de palos en Remix y todo, pero ¿qué más viene de Green Cup? Bueno, viene mucha música, este, para el 2021 colaboramos mucho, creo que hace falta, la gente está pidiendo música de la galleta solo, hace falta tirar el tema solo también para que la gente te escuche solo, no tan solo featuring. Claro, claro. Viene muchas cosas solo, tengo mucho featuring, viene el remix de champú que va a romper, este. La escuché hoy, está bueno, no es, como te dije al principio del podcast, no es mamadera, está bueno. Viene un temita ahora, que no sé cuándo salga la entrevista, pero viene algo con Marconi para, que es algo que la gente está esperando ya. Otro duro más. Claro. Sí. Y trabajando, trabajando, vamos a darle, vamos a bajarle. Green Cookie, si tuviera esa persona de frente de ti, que fue una de tus personas favoritas en tu vida, que tuviera 20 minutos al frente tuyo, ¿qué tú le dirías? Ahora que no está en vida. Pero sí, está en el cielo y Green Cookie le quiere decir algo. Este, bueno, depende de la persona, pero este... Familia. Familia. Sí. Es verdad que me cuide desde el cielo y que vea cómo yo trabajo, cómo triunfo, ¿me entiendes? Mi sueño, que es algo bien importante y que estoy aquí, que pienso siempre en las personas que se han ido, de las familias. Y por encima, por encima, vamos a lograr lo que, a lo que queremos llegar. Te puedo hacer una pregunta, ¿a quién va dirigido? En plural o singular? Para todos los fallecidos. Puede ser para todos, exacto. Tengo mi tío que falleció, mi bisabuela, mi tío. Hace poco también, este, mi suegro también está como que en... Ahora mismo está en el hospital y eso ahora mismo. Y le deseamos mucha salud, ¿verdad? Claro. Sí, claro que sí. Vamos a ir a ese tema porque es un tema un poquito triste, pero es que tengo que hacerlo porque a mí me encanta ya ver felicidad, pero a la misma vez de la felicidad está la tristeza, ¿verdad? Y la tristeza la vamos a convertir en alegría en el nombre de Papá Dios. Un aplauso, Papá Dios. Amén, 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 amén. Que con Dios todo, sin él nada, Master Painting me lo va a hacer aquí. Con Dios todo, sin él nada. Así que ya lo sabes. Ahí está. Estás comprometido. Fuera. Mira, este, algo que te ha que decir la Master Painting en la cara. Algo que ha hecho que, que, que... Ha hecho que me pichó aquel día con lo de... Sí, ya, ya. Lo de la prueba cuando tenía este COVID. Un aplauso más alto. No, no, pero está bien, eso es salud y seguridad también, ¿entiendes? No vamos a arriesgar tampoco a Master. Claro, no, y te lo digo yo, soy bien testigo de, de, de él y él tiene los protocolos y tiene toda la, la, la vuelta ahora mismo, ¿verdad? Obviamente yo estoy sin mascarilla porque estoy aquí en el área postre, pero siempre nos tratamos de mantener, como puedes ver, él tiene su mascarilla, ella tiene su mascarilla. Pero, pero estamos aquí en la vuelta. Mira, fuera del género, ¿qué artista le gustaría grabar a Green Cookie que no fuera del género de reggaetón? Que sea, dime, dime, bachata, merengue, salsa, en inglés y dame un reggaetoni. Un reggaetoni. Ha hecho reggaetoni, me gusta mucho Anuel. Anuel, o sea, que te gustaría grabar con... Si grabaras con Anuel, ¿qué haría? ¿Un trap o un reggaetón? Ha hecho, depende de lo que él me diga. No, si él te dice... No, papi, era Green Cookie. Era Green Cookie, ahora mismo, Real Hasta la Muerte, se va a llamar los Illuminati 2. Un reggaetón para las baby. Un reggaetón para las baby, para las baby. Para las baby, un reggaetoncito. De bachata, este... Ya me dijo reggaetonero, ajá. Me gusta mucho Aventura o Prince Royce. Prince Royce está duro también. ¿Qué es el cuadro, uno de los dos? Ha hecho Prince Royce. Ok. Me da, no, mucha gente... Aventura, obviamente. Aventura es aventura, pero Prince Royce la gente también tiene lo de él. Te queda tres. ¿Qué me falta? Merengue, salsa. ¿Y cuál era el otro? Salsa, este... Esa es dura. Ya, te imaginas un cuadrito. La verdad, esto es la voz. Salsa, esto es la voz. Con los trilos, Pancho, los conde allá. Con el gran combo, el gran combo de salsa. Era el gran combo, dijiste otro. Faltan dos. Falta este y este. Ese no sé cuál es, ese no sé cuál es. Que mucho me he gozado este porque era... Este... De salsa y merengue. Te digo el mío, te digo el mío. Te digo el gran combo. Marc Antony. Marc Antony, durísimo. Claro. Y de merengue, ¿tú sabes con quién yo grabaría de merengue? Marlon Guerra. Papi. Ha hecho Tony Tuntún. Tony Tuntún. Tony Tuntún o me tiraría a un Manny Manuel. ¿Guadalupe Guerra qué es? Merengue. Uh, no, Guadalupe Guerra. Sí, sí, bueno. Me sube la virilus. Exacto, sí. Merenguito, merenguito. ¿No te gustaría grabar con José Feliciano? Macho, durísimo. Para él también tiraba balada, también. Sí. Pero ahora mismo, su hija me gusta. ¿Por qué carajo? Te tripo decir que te gusta, mi hija. Tienes a callar. José Feliciano. Mira, cabrón. Él grabó con Parruco. Sí, su hija me gusta. Sí, yo invito voces y voy a los shows. Y yo, cuando son quinceañeros, cierro siempre con ese tema. Y rompo, papi. Rompo el cucú. Venga, carreres sociales de Green Cookie. Ya que estamos terminando este podcast, un podcast que esto es viral. Recordando que esto es Master Show. Oye, y recordando que nuestros auspiciadores son Master Painting. ¿Verdad? Si tú quieres hacerte un tipo de barriguita, quieres hacerte un tipo de tatuaje. O lo que sea, ¿verdad? Que decorar las paredes o lo que sea. Recordando que Master Painting es el que es. Y Mike HD HD en las luces. Y tú quieres tener las luces de tu carro o lo que sea. Tirar a los duros. Para cerrar esto, dime de tus redes sociales. ¿Cómo las tenemos en todas las plataformas digitales? Bueno, redes sociales por Green Cookie. Green de verde, cookie de galletas. En Instagram es donde único estoy. En Green Cookie 5. En todas las redes sociales por Green Cookie. Y estamos activos. Me buscan. YouTube. YouTube Green Cookie también. Green Cookie también. Así que búscalo. Esto es un podcast. Esto es viral. Oye, y recuerda suscribirte. Alta la campanita. Dale like. Dale share. Búscalo en las redes. Y búscame en mis redes. Esto es un podcast. Esto es viral. El Green Cookie. El Green Cookie. Dime master. Gracias. Es diferente donde todos son iguales. Esto es un podcast. Esto es viral. ¡Adiós! 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 Gracias.